Bienvenidos amigos nuevamente a un nuevo capítulo con una conversación entretenida de Metal Chef, su canal, el canal de ustedes, que ustedes han hecho esta comunidad muy muy grande. Quiero también dar la bienvenida a las nuevas personas que se han suscrito y se quedaron en el canal y que han gustado de nuestro contenido, de las recetas por supuesto y de las maravillosas bandas que han pasado por acá. Bienvenidos a todos y tambiénvenidos a Gluck Resto Bar y Las Razas Bar 689, el mejor bar de Santiago. Estamos hoy día acá con un invitado para mí con el que le tengo mucho cariño, somos amigos hace mucho tiempo, he seguido su trayectoria desde muy joven, no yo, sino que es la trayectoria de él muy joven. Desde el principio hasta el día de hoy, un gran músico chileno que ha sido músico, cantante, coach, compositor, innovador. Hablo de mi amigo Ives Boulé. Gracias por esa presentación tan elocuente. Elocuente claro, esa es la palabra. Elocuente, pero nada de lo que dije es falso. No, de hecho todas esas cosas, sí. Háganle un saludo por favor a la gente. Un saludo a todos, acá estamos con mi amigo Roberto, feliz de estar en esta entrevista, así que démosle nomás. Démosle nomás. Bueno, Ives Boulé, como ya les comentaba, es una persona muy versátil que ha hecho, ha participado en varias bandas acá en Chile, ha hecho colaboraciones, tiene sus proyectos propios y hoy día puntualmente nos centramos en su nuevo proyecto que vale la pena decir que es su nueva ópera rock chilena. La segunda, podríamos decir, que hace él acá en Chile. Me refiero a Invasión. Una obra, una ópera rock como les decía, que abarca todo el periodo de el descubrimiento de Chile, la conquista... Desde la fundación de Santiago hasta la muerte de Pedro Valdez. O sea, estamos hablando de historia. Lo bueno de esto es que es algo muy didástico, algo muy pedagógico digamos, que puede servir para que los niños principalmente se interesan en la historia a través de la música. Entonces yo quiero preguntarte, como entrada a esta conversación que vamos a tener hoy día, que nos cuente un poco cuál ha sido la trayectoria desde USA, que fue tu primer proyecto de ópera rock, como digamos, no solista, pero como gestor, como innovador. ¿Cuál fue el proceso de Invasión? ¿Por qué decidiste retroceder un poco en el tiempo, para contarnos esta entretenida historia? Y que nos conventes cuáles son los personajes, cuál es el periodo que abarca, ya lo dijiste, y los músicos y cantantes que participan en esta maravillosa ópera rock. Bueno, usar parte como, parte como canciones que yo tenía guardadas de mi primera banda, que era Grial, que no quedaron en el repertorio. Empecé, dije, yo quiero hacer algo aparte con estas canciones, y con el tiempo decidí hacer una ópera. No tenía, no tenía claro que iba a hacer la ópera todavía. Ya, perfecto. De qué iba a tratar. Inventé un par de historias, pero ninguna funcionó. Igual todo era un tema histórico, como Colón, los mayas, los aztecas. Ya. Y un día que ya, como que había tirado la esponja de escribir algo, desperté con la idea de Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Claro. Y ahí partí escribiendo Usar, la primera ópera rock histórica, de Manuel Rodríguez. Así es como que me nace el asunto de la primera ópera. Yo siempre fui un fanático de Manuel Rodríguez cuando chico. Hay un tema sentimental ahí, si mal no recuerdo. Sí, estábamos de cumpleaños el mismo día. Aparte que cuando chico me lo presentaron como que era el zorro. Ah, perfecto. Yo alucinaba con el zorro, ¿cachai? Y encontraba que era muy entretenido Manuel Rodríguez, como su historia de ser un espía, todo eso. Y eso es un poco lo que se cuenta en Usar. El primer detenido desaparecido chileno. Exactamente. El primer asesinato político. Exactamente. En Chile. Y después, con el tiempo, esto se transformó en un disco, se transformó en un show en vivo que es único, porque creo que es la única banda, podría ser a lo mejor a nivel mundial, que hace, si bien hay muchas óperas metal, óperas rock, ninguna hace una puesta en escena hasta hace un par de años atrás que empezaron a hacerlo. Pero hasta el momento que salió Usar, no había ninguna banda en vivo que hiciera una representación dramática mezclada con un show de metal. De metal o rock también. O rock. Después que terminamos de hacer el proyecto, o sea, de que ya sacamos Usar y todo eso, empecé a trabajar en una nueva ópera rock histórica que es Invasión, que es la que estamos hablando ahora. Y hace mucho tiempo, en mis comienzos, hablaba de una historia mapuche. Ya, perfecto. Pero era una historia ficticia. Se tomaba hechos históricos, pero era ficticia. Entonces, como yo ya estaba con el tema de las óperas rock históricas, decidí armar una ópera más dedicada al trabajo que hicieron los mapuches en relación al recorrido que hace Pedro Valdivia. Si bien el disco está contado desde el punto de vista de Pedro Valdivia, en el fondo los héroes del disco son los mapuches que aparecen. Claro. Y eso fue mi motivación para volver atrás en la historia y no seguir adelante. Ya, perfecto. Traté de buscar un personaje que fuera interesante y me parecía muy interesante que Caupolicán, Lautaro y Colo Colo hayan trabajado juntos por la erradicación de los españoles, por luchar contra los españoles. Claro. Esa era una de las motivaciones que tenía para hacer Invasión. Ya. Ya se me olvidó cuál era la otra pregunta dentro de... Dentro de esta pregunta está... Bueno, ya nombraste los personajes que tenemos, que son como los principales, que son Caupolicán, Leftraru o Lautaro. Exacto. Los que no sepan, Lautaro es la españolización de Lautaro y Colo Colo. Colo Colo está también... Bueno, aquí tenemos a Huacufe, tenemos... Huacufe, que es el único personaje que se repite en Úsar y está en Invasión. Exactamente. Convengamos que es el dios de la... De la guerra, de la destrucción. Es un demonio en el fondo. Es un demonio y también aparece Alma... El Alma Mapuche. Que es Sol Domínguez. Claro, exactamente. Bueno, el nombre de Alma Mapuche, si bien no es mitológico, tiene mucho que ver con una canción que ella compuso de Sol y Medianoche que se llama Alma Mapuche. Ah, perfecto. Por eso yo decidí bautizar el personaje como Alma Mapuche. Bueno, Sol Domínguez también fue parte de Sol y Medianoche. Sol y Medianoche. Una banda emblemática del rock chileno. Exactamente. Progresivo, de fusión folclórica y rock. Claro, una de las primeras bandas rock que... Que fue de los precursores. De los precursores rock en Chile. En los años 80. Bueno, la otra pregunta es... Bueno, los personajes que ya nombraste... Ah, me falta también... Los músicos y cantantes que están interpretando, digamos, a este personaje, digamos. Mira, está Colo Colo, como te lo mencioné, que es Jaime Contreras, cantante de Stilrich. En el disco está Caupolicán, que es Jaime Salva. Y que está también en el disco, pero en vivo lo está haciendo Rodrigo Varela. Disculpa que te interrumpa, pero tenemos acá, por favor... ¿Hacían ganas que a uno lo interrumpan? Claro, que sí que lo interrumpan con comida en el Día de la Papa Frita hoy día. Ah, más encima. La semana pasada fue el Día de la Chorrillana. Bueno, esto no va a salir, obviamente, el Día de la Papa Frita, pero... Aquí tenemos una chorrillana cortesía del Blue Restore. Gracias. Con huevitos de gallina feliz. Ah, muy bien. Y antes de comer, vamos a hacer un saludo, porque no lo hicimos al principio. Así que, bienvenido nuevamente. Gracias. Y como siempre, el invitado tiene el honor de reventar la yemita. Ah, vamos a ver. Para que vean ahí que... A ver si es cierto, eh. Esto es totalmente natural. Mira. Mira que maravilla. Exacto. Bueno. Mira. Mmm. Se siente la alegría de esa gallina. Exactamente. Maten a mis hijos. Púmanselos. Mmm, muy rica. Ya. Ya, estábamos. Estábamos con Colo Colo, Jaime Contreras. Ajá. Caos Policán, Jaime Salva. Eh, Lautaro, Ricardo Susarte, Polímetro. Eh, Paulo Domic también está. Michimalonco, ¿no? Michimalonco, exactamente. Eh, Fox, Foxling Torres, como Huecufe. Sol Domínguez, como Alma Mapuche. Es el lado de los Mapuches. Por el lado de los españoles está América Paz, como Inés de Suárez. Inés de Suárez. Felipe del Valle, como Bartolomé del Pozo. Ya. Cura. Eh, Francisco Villagra, que lo hace Cristian Farías. Ajá. Y yo que soy Pedro Valdivia en el disco. Mira. Esos son los diez personajes que están. Y en la banda está... Eh, Rodrigo Pontigo en el bajo. O sea, en la batería, perdón. Ya. Eri López en el bajo. Nicolás Arce en la guitarra. Y... Matías. Matías en la segunda guitarra. O sea, puros cracks. Puro, puro... Sí, un elenco estelar el que tenemos en... Tengo la suerte de contar con... Tremendos músicos. Puros nombres conocidos y destacados en la nueva ópera de Ives Boullé, Invasión. Seguimos acá con mi compadre Ives Boullé. Para que lo sigan ahí en todas sus redes. Eh... Ya Chorrillana casi no queda. Hemos comido bastante. Hemos pasado bastante bien acá en el club. Eh... Vamos a ir con otra pregunta. Para mi compadre. De hecho yo creo que debería hacer el programa en directo o en vivo. Y mantener la conversación mientras uno come Chorrillana. Tendríamos que hacer una... Porque estaba entretenida la conversa. Claro. Estoy al debe con un live de Metal Chef. Estoy al debe. Sí. Yo quiero hacer un asado así. Con carne, bueno. Con comete. Tenía entretenido. Tenía entretenido. Me han ofrecido una reculeta para hacerlo, bueno. Pero ha faltado coordinarlo nomás. Pero yo creo que algún día se va a hacer. Claro. Bueno, eso también es un desafío. De todas maneras. De todas maneras. Y por lo mismo te quiero preguntar. ¿Cuál fue el mayor desafío al hacer esta nueva ópera rock que es mucho más, para mi gusto, teatral que lo que fue Usa? En mi concepción. ¿Cuál fue para ti el mayor desafío de...? De invasión. De invasión. Parmar invasión. Exactamente. A ver, invasión tiene un tema que es súper delicado que es el tema del pueblo mapuche. Ajá. Si bien no estamos tocando el tema de la actualidad, estamos hablando de un tema histórico. Pero para poder hacer el disco, yo me tuve que comunicar con comunidades mapuche. Mostrar mi trabajo que ya estaban haciendo las comunidades mapuche. Y que poco menos me dijeran, esto sí, esto no, esto funciona, acá hay un error histórico, esto no era así. Por ejemplo, cuando se hablaba de que los mapuche veían como centauros a los españoles. Claro. Eso es mentira. Ya. Y eso me lo decían las comunidades mapuche. Esos son mitos que se han generado, que no es así. De hecho ese comentario aparece en Papelucho Historiador, weón. Cache. De que los araucanos veían como centauros o dioses omnipotentes a los españoles con sus armaduras. Pero ellos se dan cuenta que era un caballo y era un hombre arriba. Ya. Bueno, Papelucho Historiador cuando está con el de arriba es la mejor parte. Es maravilloso Papelucho Historiador, weón. Le dan Papelucho, cabro, weón. Sí, es bueno. Es muy bueno, loco. Eso yo creo que es el mayor desafío. Hacer un trabajo que sea súper respetuoso a nuestro pueblo originario. Eso es lo más difícil, es lo más complicado de hacer cuando tú haces un disco que tiene que ver con la historia y los pueblos originarios, de hecho. Claro. Eso yo creo que es lo más complicado. Fue el desafío de no perderle el respeto al pueblo y a la historia. Exactamente. De respetar en el fondo la vivencia, la historia de ellos mismos. Claro. Cachai. Sí. Y como nace, hay varios pasajes de invasión en cual Alma, Alma, Alma Mapuche, y de Fox también, que hablan en Mapudungún. Sí. Eso es un desafío que nosotros estamos más preocupados de aprender a hablar inglés. Claro. O de imitar a los argentinos. O de aprender nuestro propio idioma nativo. Cachai. Eso también fue ayuda de personas que yo conozco. De descendencia. Claro. Como el Canoyetul, que fue el que grabó el Kultrun. Lo grabó el trompe en el disco, autorizados por Machi. Cachai. Tampoco fue como, no, yo llevo el Kultrun. No. Eso fue autorizado. Tampoco llegaron los Kultrunes de ceremonia. Sabía que había un Kultrun de ceremonia y otro para tocarlo. Cachai. Ya. Obviamente no fueron con los de ceremonia porque tienen un significado distinto. Cachai. Ellos también me ayudaron. La Nenita, una amiga de Temuco también. Ya. Ellos me ayudaron mucho con el tema. Me cuesta encontrar de repente amigos que tengan arriesgado este tema de aprender el idioma nativo a nosotros. De hecho, hace poco yo me enteré que el gobierno incluso había sacado unas clases a través de Sense para poder aprender Mabodumbun. Perdí el enlace, si no ya lo hubiese tomado. Y es bonito eso. De todas maneras. Es bonito porque hoy en día se usa poco. Y otra cosa, yo sé que tu fuiste precursor en integrar el idioma Mabodumbun en una canción. Claro. O en un verso. Ya. Pero hoy en día nunca seremos dichosos en ese de sacar un tema que ya... Un tema completo en Mabodumbun. De hecho le hago al tiro la invitación para que tengamos también una conversación acá con los chiquillos que... Sería maravilloso. Que son unas personas muy, muy humanas. Ellos muy, muy de piel, muy cariñosos. Son muy de la tierra. Son súper mapuches para... Claro. Creo que no están como haciendo un tributo sino que están viviendo eso. Entonces, le encuentro maravilloso el trabajo. De hecho yo se los dije cuando los vi en vivo. Para mí es la mejor banda que hay en vivo en estos momentos. Son tremendos en vivo. Son tremendos. Y son unas personas muy cálidas. Sí. Muy cálidas que... Un saludo para ellos. Sí, totalmente. Que gustan de la buena cerveza. Cuando yo hice el programa con ellos, o sea con su música porque lamentablemente no lo he tenido presencialmente en el canal. Un cariño tremendo que de verdad se siente que no es para la tele. Cachai que no es así como para la buena onda. Así que un saludo a NSD. Bueno, aquí desde aquí haciéndole un pequeñito homenaje a los chiquillos de NSD que pronto van a estar en Metal Chef. Seguimos acá en Metal Chef por supuesto en el Club Resto Bar. Ir a Razaval 689 entre Avenida Condel y Avenida Italia. A pasos del Metro de Razaval con mi amigo Ives Bulli. Muy bien. Cierto, a mi italiano. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Tú siendo tan fanático de la historia de Chile, tan fan de Manuel Rodríguez que es un prócer de la patria. Que para muchos es el verdadero padre de la patria que tenemos. ¿Qué te hizo pegarte el salto de interpretar a un padre de la patria real a un conquistador como es Pedro Valdivia español? ¿Qué te hace...? Sé que todo el mundo me ha preguntado la misma weá. ¿En serio? Todo el mundo me ha preguntado la misma weá. Puta, pensé que estaba innovando con las preguntas weá. No, sé que... Yo... Te comenté a ti Nicky, permiso. Pero yo te comenté que si me hacían una de estas preguntas... No, para la weá. Ya, cago en la entrevista. No me voy. Nada. Estamos entre humoristas. ¿Qué te hace, retomando la pregunta, en esta vez tomar el papel del antagonista, del enemigo, del opresor contra nuestros pueblos originarios? Lo que pasa es que en Usar yo fui el héroe, en el fondo. Manuel Rodríguez fue el héroe y yo hice el personaje de Manuel Rodríguez. Pero en esta ocasión quise tomar el personaje antagonista por un tema de que ya había sido el héroe en una, quería ser el antagonista en el otro. Al final la ópera es mía, hago el personaje que quiero. Pero es eso, en el fondo yo me basé en el camino del antagonista encontrándolo de los Mapuche en el camino. Ya. Esa es como la idea de Usar. Está contada como desde otra perspectiva, que a lo mejor al principio puede sonar un poco como que le gustaban los españoles. Claro. Pero la historia cambia en el camino. Y esa es como la gracia, tiene como dos partes del disco. La primera parte que es como la pesadilla de la llegada de los españoles. Y la segunda parte el despertar de los Mapuche. Que despierta con el tema... De Lautaro. De Lautaro que lo interpreta Ricardo Sarte. Claro. Y que ahí es como el escape de Lautaro del pueblo español que estaba acá. Comenzamos que Lautaro es la españolización, españolización del nombre verdadero de Lautaro que era Neftraro. También le decían Alonso. Alonso, mira. Eso no lo sabían. Y Felipe, también dicen que o era Felipe o Alonso creo. Hay libros que no le decían Lautaro o Neftraro. Que muchos piensan de que Lautaro fue secuestrado por los españoles. Claro. Siendo que fue prácticamente entregado por un tema de estrategia. Nada más que estrategia. Como tú... Lautaro fue un gran estratega y que se han basado como te comenté en algún momento. Napoleón se basó en la estrategia de Lautaro. Mira. En los ataques. Y por eso también hay un... Me parece que en Francia hay una estatua de Lautaro. Mira. Podríamos averiguar ese dato. Si alguno de ustedes sabe eso. Si no estoy mintiendo. Estoy engrupiendo. Póngalo en la caja de comentarios y a lo mejor se lleva un premio. Ah. Lo sabemos. Mira. Que ciudad está. Que interesante que a través de la música. Del metal. Del rock. Eh. Podamos acercarlo un poco más a nuestras raíces. A nuestra historia. Que muchas veces la gente la encuentra en la tela. Siendo que la historia de Chile. De los inicios. Tiene una riqueza. O una riqueza digamos. En lo que es estrategia. En lo que es eh. Gastronomía también. De todo. Elaboración de armas. De cómo montar un caballo a pelo. Que los caballos corrían mucho mejor a pelo. Que con las pesadas armaduras de los. De los españoles. Y acá tenemos ahí ves que. Nos acerca eso. A través de una música que puede ser perfectamente. Eh. Mostrada como ejemplo. En escuelas básicas. E incluso en media. Usar. Se ha ocupado en colegios para mostrar. Eh. Para enseñar de hecho. Mira. Se ha ocupado como material de estudio. Y tú. Has tenido la posibilidad de participar digamos. En esas como clases o. No. Nunca he tenido oportunidad. O sea. Nunca he estado en una clase que ocupen el material. Si me han escrito profesores. Que me han dicho. Oye. Voy a ocupar tu material. O mira. Me han mandado videos de representaciones de los. De los alumnos. Contando un poco de la historia. O. Por ejemplo. Le dan. Hacen grupos de trabajo. Ya. Y a cada uno le dan una canción. Y tienen que contar el contexto. De por qué esa canción. Qué es lo que pasa alrededor. La época. Ese tipo de trabajo hacen los profesores. ¿Qué te pasa cuando te enteras de eso? Orgullo. ¿Orgullo? Claro. Lo que te comentaba al principio. Yo. Tenia una bola de nieve que no sabia que era una bola de nieve. Claro. No cachaba que esto podia repercutir tanto en. 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 Los niños especialmente. Porque. Muchos niños que han. Han empezado a investigar. Acerca. A Manuel Rodríguez. De. Austaro. Se han incentivado. En. Estudiar un poco más de historia. Conocer su. Su. Historia. Y es super importante que todo el mundo de su propio país sepa su historia. Si. Si tu me pregunta a mi. En los billetes de. De. De dinero. De nuestro país. Deberían estar los. Los. Araucanos. Cachai. Estos. 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 Que pelearon. Por sus tierras. Cachai. Por mantener su identidad. Digamos. Ellos deberían estar. Digamos. Los billetes. Cachai. Las monedas. Entramos en un tema. Más político. Que no queremos hablar. Porque aquí la política está al revés. La otra vez yo fui al museo de la memoria. Y había afuera una vieja. Vendiendo golpes. Nos encontró un poco en su ubicado. Cachai. Entonces como que no. No pega ni junta. Cachai. Pero si deberían. Deberían. Incluir más la música. También históricamente. De todas maneras. O sea. Ahora que se están sacando horas de historia. Horas de música. Pero es una bonita forma de aprender historia. De recordar un poco. De aprender un poco nuestra. Nuestra historia. Tenemos una memoria súper frágil como país. Totalmente. Si lo olvidas. Entonces es importante estar recordándoles un poco. Y enseñando también que. La historia si bien. Son hechos que han pasado. Y que han marcado mucho. No pierde lo romántico. Claro. Y el. Y el. Puta. Si uno no aprende de la historia. No aprende nada. Vamos. Y sigue cometiendo los mismos errores adelante. Entonces eso es como. Eso es lo bonito de la historia. Convengamos que Ives. Aparte de ser un. talentoso compositor. Innovador. Es un gran comunicador. Y hoy día nos está demostrando eso. Acá. En Metal Chef. Salud compadre. Salud compadrito. Gracias por la novena cerveza que me dan. El Aita. Ya. Chiquillos. Estamos terminando esta entretenida conversación con mi amigo. Ives. Salud por favor. Salud. Gracias por venir acá. A mi segunda casa. A mi primera casa ya. Al Club Restobar. Ya vivía acá. Bueno. Prácticamente tengo arriba un locker. Cachai. Tengo mi colchón. Inflable. Bueno. Ahí. Pronto voy a comprar una cama de agua para venir a alojar acá. A Club. Así que cabrón. Muy agradecido de Ives. Y por último para que Ives se despida. Y ustedes conozcan también su arte. Su. Proyecto. Y sus. Y sus ímpetos de que todos aprendamos historia a través de la música. Te invito. Te dejo a ti las cámaras de Metal Chef para que digas. Qué es lo que se viene. Donde se puede encontrar tu material. Donde pueden comprar tu merch. Ya sea disco. Polera. Parches. Chapitas. Stickers. Todo. Las cámaras son tuyas amigo mío. Por favor siéntete en tu casa. Gracias. Go. Bueno. El disco está en Spotify y en Youtube. Bueno. Están todas las plataformas digitales. Ya. Deezer. iTunes. Apple Music. En todos lados. Messenger. CQ. Si. También tenemos discos a la venta en The Night exclusivamente. Y a través de BigStore.cl. También tenemos poleras. Que acá tenemos una polerita. Ah bueno. Estas poleras de Invasión. Mira que lindo. Que las pueden comprar a través de Facebook por Quarzo Management. Buscarlo en Facebook o Instagram. También está el disco a la venta. Esta se queda acá ¿no? Si. Se queda acá. El disco también se queda acá para que lo sorteen. Chiquillo. Tenemos acá el disco de Invasión. Un maravilloso digipack. Disco doble. Con todos los lyrics. Con toda la información de las personas que integran este maravilloso concepto de historia nuevo. Ahí está el contexto histórico de cada canción. Y este lo vamos a sortear colgándonos un poco de la pregunta que hicimos en la pregunta anterior. Ya me aparece. El que tenga la mejor respuesta. Que nos aclare esa duda. Pero una respuesta seria. Si. No salga a poner hueones. No. Este disco va a ser para ustedes. Así que lo vamos a hacer acá para que lo retire el ganador. Le vamos a avisar. Y bueno próximamente ahora el 21 de diciembre vamos a estar haciendo dos shows. El mismo día en la sala SSD de Invasión. Vamos a hacer un bonito show. En la sala SSD de Plaza de Gaña ¿cierto? Sí. En Plaza de Gaña vamos a hacer Invasión de Corrido. Sin pausas. Tal como está en el disco. Y en cada show vamos a dar un bonus track de Usar de regalo. Ah maravilloso. Así que si quieren ver más temas de Usar también pueden quedarse a los dos shows. Las entradas van a estar a 8.000 arriba y 10.000 abajo anticipadas. Y el mismo día el show van a estar a 10.000 arriba y 12.000 abajo. ¿Vale la pena cada peso gastado en la obra? Va a ir audiovisuales. Vamos a estar con vestimentas especiales. Va a ser dramatizado igual como lo que fue Usar. Entonces mantenemos un poco la dinámica en vivo que ocupamos con Usar y que nos ha diferenciado un poco del estilo de música. O sea no de música sino de puesta en escena al nivel nacional ¿cachai? Mira yo te ofrezco desde ya. Muchas gracias. Humildemente si es que lo quieres aceptar es que yo haga la presentación de Usar antes de que salga en escena. Podría ser. Como presentador podemos tirar un temita standard quizá algo relajado chiquito. Yo me ofrezco gratuitamente. Mira. Gratuitamente para que nos distengamos un poco antes de hacer la... Tú lo tomas o lo dejas. Ahí lo conversamos. Lo conversamos eso quiere decir que no lo va a tomar pero... Lo que pasa es que el tema de los shows en vivo es complicado. Si es más complicado. Especialmente si son dos shows el mismo día. Pero ahí podemos hacer alguna de 5 minutos. Pero si se puede hacer algo. Si se puede hacer algo. De todas maneras. La idea es que cada vez... No estoy desestimando tu invitación. No si se. Me siento súper agradecido que me regales tu trabajo. Mira. Qué lindo tu pelo. No sé. 13M. Ah. Cada vez que Usar toca es una fiesta. Mira. Yo me voy a agrandar un poco. Por favor. Es como cuando toca Maiden. Va todo el Jet Set. Todo el Jet Set a ver Usar. Y yo lo puedo decir con propiedad porque lo he visto en Usar. Y espero verlo ahora en Invasión. Que lamentablemente no he podido ver Invasión todavía en vivo. No. Va a estar entretenido el show. Va a estar muy bonito. Pero yo ese show no me lo pierdo a chiquillos. Va a ser un show completo. Absolutamente completo. Y el disco la gracia que tiene. Aparte de ser súper potente musicalmente. Es muy emotivo. Si. Y en vivo vamos a tratar de demostrar un poco la emotividad. Y los niños también que se. Que vayan con los niños. Con los papás. Con las mamás. Con los abuelitos. Igual que en Usar. Y vayan a disfrutar. Vayan a difundir. Vayan a pasarlo bien. Nos vayan por apoyar. ¿Cierto? Vayan porque quieren conocer historia. Porque quieren conocer buena música. Porque quieren conocer buenas personas. Los chiquillos siempre que termina un show. Se bajan del escenario. Se toman fotos. Conversan con la gente. Dan anécdotas. Dan tips. Si. Conversamos con todos. Es algo muy familiar. Es algo muy. Y así como tu y día nos trajiste dos maravillosos regalos. Que son la boleta y el disco. Yo te quiero a ti entregar. Por cortesía del look. Estas. Tres botellitas de cerveza. Ah que bacán. Para que te la lleve a tu casa. Excelente. Las tome. No se. Las voy a guardar para tomármelas en Punta Arenas. Exactamente. Y un par de imanes de Metal Chef. Para que los tengas en tu refrigerador. Por ahí compartimos recetas después. Vives también. Cocina. Cocina muy bien. También le gusta el humor. Si. Algún día podríamos hacer alguna rutina estándar mea combinada. Podría ser algo. Nadie sabe lo que puede pasar. Podría ser. Porque de eso se trata la música. De eso se trata el rock. De compartir. De conocer. De ser amistad. Sería como Dinamita Show. Dinamita Show. Turrón y Peñetelle. Turrón y Peñetelle. Oye. Hablando de Peñetelle. Le mando un saludo a Han Solo. A mi amigo Felipe. No. Pero. Eso es externo. Pero bueno. Agradecido. Ives. De que hayas decidido. Estar acá. Conversar con nosotros. Este es nuestro canal de Youtube. Los invito a que. Sigan difundiendo este canal. Que conozcan la música. Ponganle me gusta al canal. Ponganle me gusta al canal. Suscribanse. Activen la campanita. Like o dislike. Comentenlo. Comentenlo. Háganlo saber. Lo que ustedes piensan de esto. Esto es algo que. Pocas veces se ve. Una persona que. Crea una historia. Innova. Invita gente. Músicos reconocidos. Que muchos de ellos. Han pasado por nuestro canal. Si. Bueno. Son 10 cantantes. En vivo. 5 músicos. 5 músicos en escena. Es. Un buen show. Yo. No es que. No es porque sea mío. Pero. Es que es un super buen show. O sea. Mira. Yo. Así como menciono en Rosa. Aparte de que tú. Dices que eres un excelente cantante. Muchas gracias. Mis dos tops. Cantantes de Usar Invasión. Faria y Contrera. No. De todas maneras. O sea. Totalmente. Independiente de que Ricardo sea mi amigo. Fox. Si. Para mí. De todas maneras. Faria y Contrera están ahí. En los top 10. Top 5. Excelente. Oye. También nos pueden seguir en las redes sociales. En Instagram. Que está. Ibe Cule. Y está en Facebook. Ibe Cule Usar. Invasión. También nos pueden seguir ahí. Ahí estamos. Tinando material. Noticias. Regalitos. Sí. Y como dato rosa. Usar. Con el tema héroe. También fue cantado en italiano. Sí. Grabado en italiano. Incluido en un. En un compilado. De los 25 años del sello. Uy. No me acuerdo en este momento el nombre. No. Yo tampoco me acuerdo. Pero. Ahí había un error. Cuando saqué la publicación. Porque decían que. Estos temas que están incluidos. En este compilatorio italiano. Nunca habían sido. Materializados. En un disco. Claro. A excepción de héroes. Que si fue sacado. Salió un. Hay un. Salió un. Está a la venta también. Está a la venta también. Así que. Pueden escuchar héroe. De Usar. De la primera ópera de Ives. En. Español. E italiano. Cantado con. Con Fabio Leone. De Rhapsody. Con Roberto Tiranti. De Labyrinth. Y con Alice Dionis. De Map. Buenos cracks. ¿Por qué? Porque mi compadre. Tiene descendencia. Italiana. Alemana. Italiana. Así que. Chiquillos. Muchas gracias nuevamente por estar en Metal Chef. Por ver este capítulo. Su compartición. Su difusión. Su me gustación. Compadre. Corten. Me gustación. Compartición. Likeición. Invasión. Fundación. A eso iba. Inquisición. Inquisición. A eso iba. Así que. Aquí está este disco. Para el que haga el mejor comentario. Es lo que habíamos comentado antes. Ives. Pero ninguno decía compartición. Jajaja. Un gusto tenerla acá nuevamente. Gracias por todo. De darle lejos que viene compadre. Así que chiquillos. Los dejamos invitados a seguir los capítulos. Se vienen muchas más entrevistas. Muchos más amigos. Pronto se viene la entrevista con Bubuzombi. Atentos. Así que. Nada más que decir. Muchas gracias. Salud. Y aguanten Metal. Aplausos. Aplausos chiquillos. Aplausos. Gracias. Vamos. Aplausos.